Igor es su padre, y es un muy buen padre. Por un momento creí que entenderías. ¿Pensaste que lo llevaría a juicio y que le quitaría a Vanya en serio? Yo pensé que tú eras más inteligente. Me equivoqué. Aunque, quiero que entiendas esto. Sé que cuando recupere nuestro dinero, la parte que te toque no será tan generosa como lo que te daba Dimitri. No voy a dejar que alejes a Vanya de mí. ¿Quién eres tú? ¿Asesinó a Rita? Episodio 9. ¿Y cuál fue el motivo de Vysniewski? Hasta donde entiendo eran amantes. No tengo idea. Tal vez fue un arranque de celos. ¿Y ya confirmaste que el arma le pertenecía? La viuda confirmó que su esposo tenía un arma. Además, hay un testigo que vio varias veces a Dimitri Vysniewski disparando en el patio de su casa. Digamos que es suya, pero cayó en las manos equivocadas. Señor Oleg, ya estamos buscando más testigos. Necesito que me des hechos. Sigue buscando. Ojalá no le hayas dicho a Igor que asesinaron a Rita con el arma de su amante. Ya se lo dije. Escucha, Andro. Esta es la última advertencia que voy a darte. Si le ignoras, estás fuera. Señor Oleg, se acuesta con la viuda de Vysniewski. ¿Desde cuándo? No lo sé. Pero creo que está enamorado de la sospechosa. ¿Y si ellos están juntos desde antes y ahora decidieron deshacerse del esposo de ella? Ya no puedo cuidar a Vanya. Necesito conseguir trabajo. Yo también tengo que trabajar. Necesito dinero, papá. ¿Para qué? ¿Para salir a pasear con tu novia? Ella me regaló un celular. ¿Y eso por qué? Porque no tengo dinero, papá. No podemos hablar sin teléfono. Perdón, hijo. Yo debería de haberte lo comprado. Perdón. En serio. Toma, para que se lo pagues. Aunque no me ha contestado desde la pelea con el idiota ese. Dime, ¿cómo hago para cambiar lo que ella piensa de mí? No sé, pregúntale a alguien más. Es que ella me gusta mucho y creí que yo también le gustaba. Entonces, ve a preguntárselo directamente. Si eres honesto, ella también lo será. Y dale el dinero. Es lo más importante. ¿Y qué hay de Vanya? Lo meteré a la guardería. Papá, no quiero ir a la guardería. Bien, Max. Ahora tenemos que revisar los antecedentes de los posibles vendedores de esta arma. Y me refiero al mercado negro. Rápido. ¿Qué tan urgente es? Es para ayer, ¿no? Sí. ¿Y tenemos que buscar a alguien que fuera cercano a Vizniewski y que pueda conocer a quien la vendió? Sí, está bien. Oye, Andrew, ¿qué tal si me quedo en el escritorio de Bondar? Solo mientras no está, es incómodo entrar y salir todo el tiempo. Es muy pronto para que lo uses. Haz lo que te pedí. nos darán el certificado médico en tres días. Cuando lo tengas, puedes traer a Vanya. Hana, te lo ruego. Tengo que irme a trabajar. Papá, quiero ir a la casa. No quiero estar aquí. Vanya, eres hombre. Tienes que ser valiente. Llévame con Kira. O si estás enojado con ella, llévame con la señora Valia. Tu papá tiene muchos amigos nuevos. Está bien, déjalo aquí. Pero esta primera semana tendrás que venir por él en la tarde antes de la siesta. ¿Lo harás? Sí, gracias. Su hermano vendrá por él. Muchas gracias, en serio. Vanya, ve con ella. Ve, hijo. Por favor, no seas así. Ven, te voy a presentar a los demás niños. Llámame si necesitas algo, lo que sea. No te preocupes. Vanya. Pero si yo... Si admito que le mentí a la investigadora, ¿me... enviarán a prisión? No, tranquila. Les voy a decir que usted actuó bajo coerción, que la intimidaron, y que además de eso le pagaron para testificar a favor de Kira Wysniewski. Pero necesito que me diga quién fue. Le pagó la señora Kira Wysniewski. ¿Verdad? No. Fue su mamá. Puede irse tranquila. Solo recuerde que no puede salir del estado. ¿Hola? Hola, señora. Soy el investigador Romanenko. Buenas tardes. Debe venir para un interrogatorio. ¿Qué interrogatorio? Necesita una citación. Con el testimonio que Julia Didenko nos acaba de dar, podría enviarle cien citaciones. La esperamos hoy mismo. Oleg, escucha. Tenemos que hablar. Si es para pedirme regresar al trabajo, no pasará. Igor, tengo muchas preguntas que hacerte. Quiero ayudar en la investigación. Ven al final del turno para que hablemos. Gracias, en la próxima. vamos a ver. Gracias por ver el video Kira, tengo tu suéter, ¿quieres que te lo lleve? Estoy en casa de mi madre Señora, ¿qué? ¿Me estás siguiendo? El investigador me llamó, la estúpida enfermera le dijo la verdad Mire, eso ya no es mi asunto Me preocupa que le haya hablado del soborno Usted estaba enterado ¿No es su asunto? Usted no puede hacerme su cómplice, señora No se ha dado cuenta que ya lo es Mire, señora Amor ¿Tienes una invitada? Ah, sí, te presento a Olga Petrovna, mi cliente Tatiana es mi esposa Es un placer Mucho gusto ¿Le gustaría comer con nosotros? Claro, me encantaría, gracias Pase Con permiso Debo decir que su casa es muy hermosa Roman fue quien la diseñó Le encanta la arquitectura El señor Alexeyevich esconde muchas cosas ¿En serio? Adelante ¿Cómo está Vania? Bien, lo están cuidando en la guardería Espero que le esté gustando Dimitri la amaba ¿No crees que la haya matado, verdad? No estoy seguro ¿Pero no quieres averiguarlo? ¿Saber qué es lo que pasó? Me suspendieron de la investigación Pero necesitamos saber la verdad Lo que sea que establezca la investigación No podemos estar juntos Aunque no haya sido Dimitri Tengo que irme Espera Ten tu suéter No. 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 Está caliente. ¿Siempre la comes así? Tal vez mientras se enfría, podemos hablar de mi caso. Sí, lo no tardaremos. Mire, señora, mi esposa y yo ya arreglamos las cosas. No me intimida. Me perdonó por haberle engañado. ¿Y su suegro también lo perdonó? Todo lo que usted tiene es gracias a él, abogado. Creo que ya decidió que le dirá al investigador. Sí. Solo tendrá que apoyar y confirmar mi declaración. En ese caso, vamos. Hablaremos en el camino. No, 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 no. No, 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 no. ¡Apogado! 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 ¿Qué estás haciendo? Te asusté. ¿Quién te dijo que podías entrar? No lo sé. Estás aquí encerrada y no contestas mis mensajes. ¿Y por eso quisiste jugar al Príncipe Azul? Vete. Escucha, Nicay. No te dije que podías entrar. Quería darte una sorpresa, ¿eh? Me estás acosando. Eres igual que ser gay. Sí, tienes razón. Discúlpame. Solo vine a pagarte el teléfono. ¿Viniste con Ika? Sí, pero no quiso verme. ¿Pelearon por algo? Sí, yo quería poner a su ex en su lugar, pero creo que me pasé. Sé sincero con ella. Quería decirte que tú no tienes la culpa de nada. Tu papá no piensa igual que tú. Está exagerando. Creo que es de familia. Te dará una segunda oportunidad. Estoy segura. Entonces, fíjese que la enfermera Julia Didenco confesó que usted le pagó para confirmar la coartada de su hija. Por favor, abogado, vea la declaración. ¿Y usted por qué le creyó? Porque Didenco pagó un préstamo ese mismo día y pudimos corroborarlo en su cuenta. El pago lo hizo usted, señora. Sí. Yo le pagué. Eso es cierto. ¿Está confesando? Ella fue quien se acercó a nosotros. Fue extraño. Nos dijo que vio a Kira en la azotea. Luego quiso extorsionarnos. Nos amenazó diciendo que iría a la policía a decir que vio a Kira con una jeringa en la habitación de Dimitri. Estamos acusando a Julia Didenco por extorsión y exigimos que se le haga penalmente responsable. Esta es nuestra declaración. De igual forma, su hija no tiene coartada. Si ya no tiene más preguntas, ¿ya podemos irnos? Adelante. Andrew, ¿qué crees? Encontré a alguien que venda armas similares a las de Viznipsky. ¿Es la lista de clientes? Debo encontrar una forma para saber el momento en que la compró. Podemos averiguar en qué momento la compró Viznipsky una fecha aproximada. Hay que citar a la viuda entonces y le preguntamos. Hola, Oleg. ¿Puedo pasar? Adelante, Igor. Déjame regresar a trabajar. Estas vacaciones me... ¿Por qué lo dices? ¿No te emociona el dinero de la herencia? No lo aceptaré. No quiero el... el dinero de Viznipsky. ¿Y qué hay de los celos? ¿De qué celos hablas? Estuviste en el hospital cuando asesinaron a Viznipsky. Estás en las grabaciones. ¿Fuiste tú quien le inyectó digitales? ¿Tus celos eran tan fuertes que no te controlaste? ¿Qué dices? O puede ser más complicado que eso. Tal vez tú y la esposa de Viznipsky se conocen desde hace mucho tiempo y decidieron enviar a su esposo a la tumba. Me conoces desde hace años. Por eso tengo mis dudas. No creo que tú lo hayas hecho. Pero vas a tener que hacer la prueba del polígrafo o no te dejarán volver a trabajar. ¿Qué? ¿No quieres hacerlo? ¿Puedo retirarme? Claro. ¿Whisky? No, muchas gracias. Espero, señora, que esto haya terminado. Estoy muy agradecida con usted. Pero eso no es todo. Olga, ¿qué más quiere de mí? Necesito que me ayude con mi parte de la herencia. Se lo agradeceré de forma generosa. Para eso tenemos que hablar de Vanya Bundar. Estoy muy segura de que es hijo de Dimitri. ¿Usted también lo cree? Por supuesto. Entonces, Igor Bundar no es nada para él. Solo esposo de su madre. No. Él es su padre. Así es ante la ley, aunque no le guste. Entonces, dígame cómo puede dejar de serlo. Mire, solamente pasaría si lo privaran de sus derechos. ¿Por dónde iniciar? Para que la señora Kira pueda pedir la custodia del niño, es necesario que haya alguna clase de prueba de parentesco entre Dimitri y Vanya. Quiero un whisky. Sírvamelo. ¡Kolia! ¡Kolia! ¡Oye, espera! Hola. Hola. Dijeron que regresaste y que tendrás que hacer la prueba del polígrafo. La pasaré. Oye, ¿podemos hablar un segundo? Necesito una prueba de paternidad. ¿Y las muestras del padre? Vanya, ¿por qué no quieres comer? Pues porque no tengo hambre. Los bebés lloran el primer día, pero tú no. Tú has estado muy callado. Soy hombre y los hombres no lloran. Entiendo. Pronto vendrán por ti. Tu papá dijo que vendría tu hermano mayor. Sí, ya sé. Está bien. Deseo que me contraten para este trabajo. Vámonos. ¿Tu mamá te dio permiso? Aún no le he dicho. ¿Por qué un restaurante así? Porque ahí aceptan a gente sin experiencia. Oye, Yenica, ¿sabes si hay más vacantes? También quiero trabajar. No, solo había una, Dennis. ¿Quieres acompañarme? ¿Entonces puede confirmar que su esposo tenía un arma de fuego no registrada? Sí, mi esposo tenía un arma. ¿Y sabe cuándo la compró? No lo sé, pero hace un año compramos una caja fuerte para guardarla. ¿Cuándo se dio cuenta de que no estaba el arma? No revisé la caja fuerte. Antes del registro, supe que usted retiró todas las pertenencias de su esposo. Pero sí se lo doné todo a una fundación. ¿Y no se acordó del arma? Estoy seguro de que su esposo asesinó a Rita Bondar. Lo que no sé es quién lo mató a él. Disculpe, pero está insinuando algo. Que su coartada es falsa. Dígame algo. ¿Quiere averiguar lo que pasó o solo quiere encerrarme? El tiempo lo dirá. ¿Por qué la presionas? No la trates así. Y ni siquiera he comenzado. Kira. Andrew solo está haciendo su trabajo. Bueno, aquí es... aquí vivo. Gracias por acompañarme. ¿Quieres pasar? Es que tengo tutoría en media hora. Si quieres, yo puedo ayudarte. No quiero que mi mamá nos vea. Mírala, ella es tan... tendrá que pagar por él. Hasta mañana. Déjeme acompañarte un rato. Estos son los registros de los compradores. Compraron el arma hace un año. Samula Vladimir Ivanovich. Espera, debe estar aquí. Samula Vladimir Ivanovich, jefe de seguridad en la empresa de Viznipsky. Oye, Max, desgraciado, lo hiciste. ¿Y ahora qué? Ahora quería hablar con ese tal Samula. ¿Crees que pueda ir? Puedes quedarte en el escritorio de Bonder. Sigue de vacaciones. Oye... Lamento haberla hecho esperar, señora. Aquí está el estado de cuenta. Regreso en un momento con los documentos para cerrar la cuenta. Si gusta, tome el dinero que está en la caja. Muchas gracias. Café Pridoroche, tienda de alimentos. Te estoy esperando en el café donde nos conocimos. Me asignaron tu escritorio. No te molesto, ¿sí? No te preocupes. No será por siempre. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Alguna vez le compró un arma a su jefe? Sí. Hace un año. Dimitri me pidió comprar un arma no registrada. ¿Por qué alguien lo amenazó? No lo sé. Están de moda entre los empresarios. Todos tienen armas que no están registradas. Necesito que nos confirmen el arma que le compró a Wisniewski. Y hagamos de cuenta que el vendedor no importa. por mí está bien. ¿Quién es la chica con la que estabas, Dennis? ¿Me están siguiendo o qué? nos cobraremos con ella. ¿Por qué no dices nada, eh? Mira, no le vayan a hacer nada. Mi papá recibió una herencia y pronto tendré dinero. Sí, no te creo. Si no nos das el dinero mañana, la pasaremos bien con ella, ¿ok? Podemos hablar de eso en el auto. Ya voy. Dennis, ¿puedes cuidar a Vanya? Mamá, ¿a dónde vas? Yo... voy a la tienda. ¿Y para qué quieres ir a la tienda? No hay leche. Acaba de subirse a una camioneta. Mania, quédate con la señora Vanya. Cuando ella se baje, yo iré para hablar con él. Vamos. Hoy tuve que ir al banco a cerrar una cuenta. Era mancomunada. Tengo el estado de cuenta. ¿Él y Rita estuvieron aquí al mismo día que nosotros? El día que Rita murió. Una hora antes que nosotros. Ya le pregunté a los meseros, pero no tienen cámaras de seguridad. Pensaré en algo. No quiero que esto afecte nuestra relación. No quiero que esto afecte nuestra línea. No quiero que esto afecte nuestra enfermedad. No quiero que esto afecte nuestra familia. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? Tenis no ha llegado Cuando tu hermano llegue, yo te despierto Pero no quiero dormir Los demás niños están dormidos Por favor, cierra los ojos Descansa Todos los días corrí en este parque Pero nunca había Llegado hasta aquí No quiero dejarte ir Pienso en ti todo el tiempo Igor Tú dijiste que no podemos estar juntos Olvida lo que dije Los secretos van a seguir saliendo a la luz No quiero volver a verte como esta mañana, Igor, por favor Entonces, ¿qué hacemos? Vamos... ¡Gracias! 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 ¡Papi, papi! ¡Ya llegaste por mí! Espera. Ven, Bania. Igor, me prometiste que vendrías por Bania antes de la siesta. Perdón, no pude venir antes. Estuvo todo el día en la ventana. ¿Te portaste bien? Sí, me aguanté las ganas de llorar. ¿Ves? Todo está bien. Ponte el chaleco. Gracias por todo. Nos vemos luego. Recibí una llamada sobre usted. ¿Puso una queja contra un miembro del personal? No. No es una queja. Es una denuncia penal, señor. Ellos… me golpearon. Puede ver el documento. Aquí dice que la persona que lo golpeó fue Igor Bondar. Sí. Y su hijo, Dennis. Los dos corrieron hacia mí y comenzaron a golpearme. Por poco me matan. ¿Y por qué motivo lo golpearon? Fue brutalidad policial. Estaba hablando con mi novia y de la nada me atacaron. Confío en que… responderán con prontitud. Le comunicaré los resultados de la investigación. ¿Qué resultados? ¿No ve que es abuso de autoridad? ¿Usted sabe quién es mi padre? No me interesa quién es su padre. Si de verdad se ha cometido un crimen por parte de ellos, será investigado de forma adecuada. Se lo garantizo. De acuerdo. Si se hace de forma correcta, todo será como debe ser, señor. ¿Hasta luego? ¿Hasta luego? ¿Hasta luego? ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora qué quieres hacer? Oye, quiero hablar contigo. Escuchen, les aconsejo que no hagan esto. Y yo te aconsejo que no toques a la esposa de otro hombre. ¿Creíste que me iba a asustar? ¿Creías que Rita se iría contigo? Intenta detenerme, niño. ¡Denis, esto no fue lo que acordamos! Es mejor que tú y tus amigos se vayan de aquí. No me voy a ir sin Rita. ¡Demitre, no! ¡Rápido, hay que irnos! ¡No! 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 Rita, perdóname. Pero no quería que tú también me abandonaras. ¡No! 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 ¡No!